Y así nos va. Contro de alguna de las audiencias que se hayan dado, porque no han sido audiencias públicas. Entonces nos aleja de la posibilidad de por lo menos entender por qué mi hermano, que es un civil, que no tiene nada que ver con la parte militar, se le imputan estos delitos. Entonces, bueno, es bien difícil, bien complicado relacionar una cosa con otra que está, digamos que fuera de la realidad, porque él no es militar, no tiene nada que ver con la Fuerza Armada Nacional.